Tú tienes que olvidar la hombra que tú quieres No vayas a buscarlo porque ella no te quiere Si tú has tenido amor ahora ya no lo tienes Solo queda el recuerdo de aquel bello momento Que vivimos los dos y duró poco tiempo Si crees que te engañé perdóname mi vida Pues ya no hay solución son cosas de la vida Pues yo tengo un hogar y tengo una familia La cual me debo a ella y son mis alegrías El tiempo siempre curará esta pequeña herida ¡Arriba esta familia! ¡Apuleta! Déjame llorar, déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Déjame llorar, déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Te tuve que dejar porque yo no podía Tenerte como amante porque yo te quería Yo tuve un momento, un momento de locura Duraba de querer a quien yo más quería No sé si era a ti o era por mi familia Déjame llorar, déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Déjame llorar, déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Déjame llorar, déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Déjame llorar Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá Lo que no tiene remedio nunca, nunca volverá